Ahora vamos a tocar un tema muy importante en este vídeo, que es parte de la reforma que tuvimos en nuestra Constitución, específicamente en el tema presupuestal del Poder Judicial. Así que no se despeguen, que comenzamos. ¿Qué tal? De nueva cuenta su servidor, Adrián Paredes, presidente de la revista Consejería Empresarial y del Centro de Estudios del Derecho de la Empresa, CEDE. De nueva cuenta, contando con una gran personalidad en la parte efectiva y su parte profesional la precede, pues es el maestro Víctor Romero Correa Ortega. Gracias, carnalito. Bienvenido, de verdad, siempre de corazón y sabes que todos estos temas son interesantes. Este va a ser un poco polémico, es un artículo que ustedes van a encontrar en la revista Consejería Empresarial o en nuestras redes sociales, precisamente hablando de este rompimiento de ese tema del presupuesto del Poder Judicial. Yo recuerdo, Víctor, de así manera antecedente, hace 20 años, en el año 2000, exactamente, más o menos año 2000, Dulce María Sauri y Fossi Hartman estaban discutiendo una aberración. ¿Cuál aberración? Cuando el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, su presupuesto, neto de ley, neto del presupuesto valga, estaba colgado de la Secretaría de Hacienda y estaban discutiendo que era una aberración, pues claro, porque el primer demandado en estadística, pues era la Secretaría de Hacienda a través de la Administración Tributaria. Y se discutió y se llegaba a esas reformas en el 2001, que se le dio ya plena autonomía, plena jurisdicción, todo eso que ya sabemos de aquellos años. De aquellos años, sí. Y pues ahorita te escucho, pues te leo cuando mandas el proyecto del artículo para la revista Consejería Empresarial y pues sí me quedo con una duda y pues independientemente, esto es un punto de vista personal que compartimos y de verdad, pues no es tema político, que quede claro, aquí no hay colores, aquí no es que los del Atlas, rojinegro, no sé qué, creo que cae chiva mi amigo, chiva hermano. Sí, entonces, pues ahora vamos a desarrollar, a desenvolver para ver si se alcanza y discutir un poquito esta reforma. Sí, muchas gracias Adrián. Sí, creo que un punto importante es también conocer el contexto de la reforma, de todos los aspectos que, pues bueno, ya fueron publicados el pasado 15 de septiembre. Sí, en 2024. Hoy estamos a 20 de septiembre de 2024, yo para el Cuestión de Tiempos en la Revención. Para reconocer hace apenas cinco días escasos. Tenemos una nueva publicación en el Diario Oficial, la cual me llamó, sumó la atención, pues primero que haya sido en un día festivo, pero bueno, eso no pasa nada, conocerlo, estudiarlo, y de alguna manera ver cuáles son los cambios y comentar, porque me gusta el ejercicio de la investigación, un poco también creo que ese es uno de los puntos que a mí me gusta, es que las investigaciones en el campo del derecho tributario constitucional se socialicen, es decir, podamos dar una opinión técnica, profesional, independiente, de, como tú decías bien, cualquier color, en el sentido de, no vengo a decir si es correcto o incorrecto, sino vengo a decir la evolución y si esa dinámica es la que creemos en la independencia del Poder Judicial, porque yo creo que lo hemos discutido, tú lo decías, en el año 2000 ya había algunos antecedentes de darle plena autonomía a los órganos jurisdiccionales. ¿Por qué? Porque el presupuesto yo creo que es un punto muy importante para, sobre todo para el Poder Judicial, perdiendo control presupuestal de la Suprema Corte, que sabíamos que el antecedente más importante era las reformas, artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde en la exposición de motivos de aquellas reformas en el pasado era para darle autonomía, para darle seguridad precisamente a la Corte en cuanto al manejo propiamente del presupuesto que tenía asignado para el propio, vamos a decir, el Pleno y las propias salas de la Suprema Corte y tuviesen esa asignación. Y obviamente estaba el órgano importante, el Consejo de la Judicatura Federal, que, pues bueno, era el resto del Poder Judicial el que tenía ese control de elaborar el presupuesto e integrarlo al decreto de presupuesto de egresos de la Nación para conocer el gasto neto y demás, ¿no? Creo que a través de esta reforma que estamos comentando el pasado 15 de septiembre, publicada en el Diario Oficial de la Federación, hace un cambio notable, que es lo que yo detecto en este cambio del artículo 100, para establecer que ahora son otros órganos que están siendo creados por la Constitución, que es uno es el Tribunal de Disciplina Judicial y un órgano administrativo o judicial que tienen ciertas funciones, una integración, pero lo que me llama la atención es que la integración de esos órganos, incluyendo quienes proponen todos los aspectos de lo más importante de su integración, pues vienen uno del propio Senado y otro de la Presidencia de la República. O sea, la integración, pues, de este nuevo órgano que va a tener la elaboración, pues viene del propio Ejecutivo Federal, ¿no? Entonces, yo creo que el poder que se le está otorgando precisamente a este órgano administrativo de la elaboración del presupuesto de egresos conforme al artículo 100 de la Constitución, pues yo considero desde una óptica que pudiese estar afectando el tema de la autonomía que se había previsto siempre tenía la Suprema Corte para decidir su presupuesto. ¿Cuál es el argumento que alguna vez escuché? Bueno, pues que a lo mejor no había un control exacto del presupuesto, lo que eran sueldos, etcétera, prestaciones, pero yo creo que ese era un tema más de revisión y de comprobación. No de limitación. No de exclusión totalmente y que se generen órganos precisamente con intervención del Ejecutivo y demás en la propia Corte, en la selección de las partes. Lo otro, bueno, no entro al tema del voto popular, que se dice, pero el tema es aquí del control presupuestal en estos órganos, pues, constitucionales que están estableciéndose en el Poder Judicial de la Federación para regular el tema del presupuesto. Sí, pues, digo, insistiendo, no es un tema de un debate político sobre esto, es una cuestión técnica y sobre todo son pensamientos subjetivos de los que aquí estamos, pero pues definitivamente, pues, el hecho que haya otros dos órganos que participen y tomen el presupuesto, pues, de nueva cuenta estamos regresando no sé cuántos años atrás, pero no sé cuándo tenía la autonomía del Poder Judicial, por esto sí limita. Tenemos un ejercicio reciente de un panista, Fauci Hadman, y una periodista, Dulce María Sauri, en el año 2000, discutiendo de una situación similar para lo que era entonces el Tribunal Fiscal o el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y lo hablé que estaban haciendo una discusión para lograr en ese ejercicio lograr esa plenitud como órgano jurisdiccional. Entonces, aquí, 24 años después, a mi apreciación, me gustó mucho tu artículo y tu apreciación, Víctor, pues, llego a una conclusión personal que, pues, esto es, regresa. ¿Por qué? ¿Qué tiene que mandas una terna para que elijas a los integrantes de estos nuevos órganos? Si esa terna son mis tres amigos, yo soy presidente, yo mando mis tres amigos, elige cualquiera, pues, cualquiera me debe lealtad, y esos son de los que van a integrar esos órganos que te van a estar dando dinero. Pues, indirectamente, o a través de interpósito a personas, ahí estoy ingiriendo en tu libertad como poder judicial. Esa es mi apreciación personal. Sí, correcto. Yo también coincido. Y, pues, bueno, Víctor, vamos cerrando esto, pues, simplemente con apreciaciones personales, insisto, en el tema político de este canal, y todos los que estamos aquí colaborando en la discusión de la cultura, en ocasiones tocamos temas porque tiene una relevancia jurídica, por tanto al país de una manera muy severa y seria, ¿no? Sí, así es. Sí, coincido totalmente. Entonces, pues, Víctor, pues, te toca acomodar el cierre. El cierre, muchas gracias. Sí, creo que sí siento en esos temas de que habíamos avanzado en la estructuración de un poder judicial que tuviera autonomía, que pudiera dictar sus fallos sin que tuviese la influencia de partes en el proceso, que ese es un importante tema de garantía, inclusive, como derecho fundamental, derecho humano fundamental, que tenemos desde el 2011 para esta apreciación. y considero que esta, pues, yo diría todavía, no sé si llamarla involución, pues, de llevar el control presupuestal a otros órganos, pues, me parece un tema que no es que afecte en general, vamos, una autonomía de todo el poder judicial, pero si el Tribunal Constitucional es el órgano más importante intérprete de la Constitución, debe tener una garantía presupuestal de autonomía para dictar y elaborar su propio presupuesto. Entonces, bueno, la conclusión sería, creo que no veo un camino en el sentido de que estos órganos, pues, pudieran, si hubiéramos reglas democráticas totalmente, que la democracia la entendemos como regla de la Constitución política al Estado, no como un discurso político, sino como conjunto de reglas que la propia Constitución establece para normar a los tres, pues, a los tres poderes, ¿no? Y yo creo que ahí, pues, sería, pues, hacer una revisión constante de esto y que el propio poder judicial, pues, también pudiera establecer cuáles pueden ser los resultados, un tema de, yo diría, de participar entre todos para mejorar el sistema judicial. Una nueva reflexión que tiene que dar, tiene que haber cabida para una nueva reflexión sobre este tema, me preocupa. Si bien es cierto, es criticable muchos criterios o fallos que determinan el poder judicial, pero es cuestión de independencia, y creo que estaremos de acuerdo o no, pero sí, se necesita una reforma, como hacían los estudiantes de la UNAM, pero no así. Entonces, esto sí es un retroceso, también a mi percepción comparto eso, Víctor, que, pues, no sé qué nos vaya a suceder, esperemos que sea bien, que nos equivoquemos, que realmente se logre el objetivo, digo, no estamos en contra de si esto no es político, sino es un sentido objetivo que lo que estamos tratando es la mano. Pues, Víctor, mi hermanito, muchas gracias. Muchas gracias, me da cuenta de tenerte aquí siempre, siempre es muy grato tenerte, muchas gracias. Bien, pues, con esto terminamos en esta ocasión. Ya sabes, síganos en nuestras redes sociales, y si no, ya sabes, vamos por ustedes. Nos vemos en la próxima. Chao. Suscríbete a nuestro canal, ve todos nuestros contenidos, y sobre todo, espera grandes sorpresas de Consejerio Empresarial y toda la familia que la conformamos. Gracias. 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 Gracias.